Sustantivos comunes Common nouns El gato está durmiendo en la cama. The cat is sleeping on the bed. Me encanta comer chocolate. I love to eat chocolate. El sol está brillando intensamente. The sun is shining brightly. Ella compró un coche nuevo ayer. She bought a new car yesterday. El agua es esencial para la vida. Water is essential for life. Leer libros es una excelente manera de relajarse. Reading books is a great way to relax. Necesitamos comprar algunas verduras frescas. We need to buy some fresh vegetables. Su trabajo requiere mucha creatividad. His job requires a lot of creativity. Los niños están jugando en el parque. The children are playing in the park. Disfruto escuchar música en mi tiempo libre. I enjoy listening to music in my free time. El café es una bebida popular por la mañana. Coffee is a popular morning beverage. Ella lleva un vestido hermoso a la fiesta. She wears a beautiful dress to the party. El profesor explicó la lección claramente. Necesito un par de zapatos nuevos. I need a new pair of shoes. El invierno trae clima frío y nieve. Winter brings cold weather and snow. La computadora portátil en el escritorio es mía. The laptop on the desk is mine. Los pájaros cantan por la mañana. Birds sing in the morning. Aprender un nuevo idioma es desafiante. Learning a new language is challenging. El bebé está durmiendo en la cuna. The baby is sleeping in the crib. Fueron de vacaciones a la playa. They went on a vacation to the beach. Los sustantivos comunes en inglés son palabras que sirven para identificar y nombrar personas, animales, objetos, lugares y conceptos. El gato está persiguiendo a un ratón. La ciudad tiene rascacielos altos. La ciudad tiene rascacielos altos. La bicicleta es de color verde. El tren llega a la estación a tiempo. El arco iris apareció después de la lluvia. El arco iris apareció después de la lluvia. La salud es riqueza. El museo exhibe artefactos antiguos. El bebé está sosteniendo un oso de peluche. El bebé está sosteniendo un oso de peluche. El científico hizo un descubrimiento significativo. Una taza de té puede ser reconfortante. Una taza de té puede ser reconfortante. Ella escribió una carta sincera a sus padres. El coche se descompuso en la autopista. Una dieta saludable incluye frutas y verduras. La cima de la montaña estaba cubierta de nieve. La cima de la montaña estaba cubierta de nieve. Ella recibió una medalla de oro por sus logros. El jardín tiene flores coloridas. La playa tiene arena blanca y suave. La playa tiene arena blanca y suave. El chef preparó una comida deliciosa. La estantería está llena de novelas. La moneda está llena de novelas. La mariposa aterrizó en una flor. La mariposa aterrizó en una flor. El río fluye a través del valle. El río fluye a través del valle. El fuego en la chimenea nos mantuvo calientes. El artista pintó un retrato de una mujer. El artista pintó un retrato de una mujer. La panadería vende pan fresco todas las mañanas. The bakery sells fresh bread every morning. Ella lleva un collar de plata. Ella wears a silver necklace. Ella wears a silver necklace. El vidrio fluye a través del Common voice. El cari vestido de una mujer. El sextito pintó un retrato忍 офische. LaRAX.